Muy buenas chavalada gente pipo, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division 2. Este es un vídeo rápido y fugaz sobre cómo acceder a la habitación secreta en la misión del museo del aire y del espacio. Hay que buscar cuatro cruces amarillas, tres de las cuales están muy cerca de un globo azul, y una cuarta cruz amarilla que indica cuál es la habitación que se abre. Hay que hacer estallar cada uno de los globos para que se abra la puerta. La referencia es que el propio juego nos advierte cuando hemos reventado todos los globos. La primera cruz está en la zona del garaje en el lado izquierdo, cerca de una sala de generadores. La segunda cruz está justo antes de entrar en el planetario. Y la tercera cruz está en la misma sala por donde se accede a la habitación secreta. Esta sala es grande y la referencia, además de estar cerca de una de las piezas que hay que escanear, es un mensaje que pone Scavengers Parts Here. Con esto debería aparecernos el mensaje de que ya tenemos acceso a la habitación. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. Gracias. 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 ¡Gracias!